¡Va! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos! ¡Lo muevo, lo muevo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí lo botó, eh! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Avanzo, avanzo! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos, avanzo! ¡Ven! ¡Tiempo! ¡Cambio a la última! Termino en el ramo ¿Última, no? ¡Falta una, no? ¡La última! ¡La última! ¡Termino, eh! ¡La última, chicos! ¡Lo estampo contra la pared, eh! ¡Lo estampo contra la pared! ¡Vamos que es la última! ¡Y nos vamos! ¡No paremos, eh! ¿Qué hace mal? ¡Paramos de nuevo, eh! ¡Vamos que es la última! ¡Lo tiro contra la pared! ¡Listo! ¡Va! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Cinco! ¡Tirado para atrás! ¡Ey! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Ocho! ¡Vamos, que termino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, fantasma! ¡Tiempo! El equipo sacó los guantes ¿Terminamos? ¡Buen entreno! El equipo vamos para la foto ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo quedó el amigo? ¡Vamos! ¿Qué pasó acá? ¡Foto, amigo! ¿Eh? ¡Vamos para la foto, chicos! ¡Pónganse! ¡Personal! ¡Vamos! ¡Vamos!